¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros. Bárbara, en este momento tan moderno, donde la tecnología está ahí a punta de pie, ¿cómo explicas que existen tantos errores en nuestras facturas de cobro? Así mismo, Raúl, y cuesta creer realmente que la gente no esté pendiente y no revise las facturas. Es el error más común que las personas... ganamos el dinero, pero no revisamos todas las facturas que nos llegan. Y aunque estamos muy adelantados en la tecnología, todavía existe el factor, el error humano, o sea, una cajera que pueda facturar lo que no es o algo duplicado, y también la tecnología puede fallar. Así que tenemos que estar bien pendientes. ¿Sabes qué? De 10 facturas, 8 contienen errores. ¡Qué increíble! Y solo el 2% de los seres humanos se percatan de esos errores. Y es nuestro dinero lo que trabajamos, lo que nos cuesta tanta responsabilidad y sacrificios. Así que tenemos que ser más responsables con eso. El primer ejemplo. Uno va a la tienda, compra varios productos, y de repente llega a la casa y uno se da cuenta de que hubo un error en la factura. Exactamente. ¿Qué debemos hacer en ese momento? El error más común es los cargos duplicados. Recuerden que es con un escáner, de momento le escanen el mismo artículo dos veces y ya. Ya ahí hay un error y si no los revisas antes de salir de la tienda, pues cuando llegas a tu casa ya es muy tarde, o vas a gastar más. Así que, ¿qué se recomienda? Cuando estés en la tienda, revise la factura inmediatamente. Y si ves algún error, obviamente, ábrelo con la cajera. Le puede decir que a lo mejor fue una falla técnica. Claro. Lo tiene que decir, usted tuvo la culpa, para ser un poquito más razonable con el cajero. Y si no lo puede ayudar, pues hable allí mismo con el gerente o el supervisor. Además, vaya con una sonrisa. Que una sonrisa abre puertas, no vaya reactivo, vaya tranquilo. Oiga, creo que aquí hubo un error. Me cobraron el agua dos veces. Ojalá que no sea lo más caro que cobre dos veces. Vamos a ir a otro ejemplo muy común. Por ejemplo, los cargos que aparecen en la tarjeta de crédito o de débito. ¿Cuál es la manera más eficaz? A mí me pasó y te lo conté. Eso es muy importante porque tiene los errores de las carjetas de crédito no autorizados y las de débito. En las de débito, que es la de su efectivo, de su cash, tiene hasta 60 días y probablemente pueda reintegrar ese dinero perdido. En las de crédito, tiene el mismo tiempo, pero a veces usted tenga que pagar algo de la cantidad que le usaron o esos cargos no autorizados, si no la avisa en esos 60 días. Así que tiene que estar bien pendiente y revisar para informar lo que no le pase. ¿Qué pasó a mí? Este fin de semana, como le dije, fui a Chicago. Cuando fui a pagar, la factura decía una cosa. Yo responsablemente, como lo debemos hacer todos, chequé el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito y vi que me cobraron unos 400 dólares más de lo que yo realmente había pagado. Inmediatamente reclamé. Inmediatamente reclamé y inmediatamente se resuelve el problema. Hay leyes que nos protejan, así que tienen que estar bien pendientes a eso. Por supuesto que sí, asesorarse de manera positiva. Otro que me ha pasado y que lo he visto, es la factura médica. Por ejemplo, usted no sabe cuánto suero le pusieron o cuánto algodón gastó y de repente aparecen todos estos cargos. ¿Cómo se detecta un error en una cuenta médica? El 40% de las facturas médicas tienen errores. ¿Cuánto? Así que 40%. O sea, usted tiene que, cuando reciba la tarjeta, comparar lo que usted pagó, ya sea con la factura de su plan médico, o si pagó en efectivo con su factura, con la factura del hospital. Porque a veces, cuando hacen los procedimientos, los códigos, no ponen los códigos correctos. A veces están facturando por otra cosa que no le hicieron. Así que usted llama al hospital y revise las dos facturas, porque eso es bien importante. Y hay sitios en internet que usted puede escribir o buscar. Por ejemplo, yo me hice hace poco una operación de la espalda, yo puedo escribir operación de la espalda y me da un estimado de los gastos de la operación. Y usted puede comparar con las facturas que recibieron. Ok, mire, vamos a hablar ahora de otro tipo de facturas, la factura del celular. Cuando la vemos en el propio celular, porque usted al final no sabe si realmente habló qué cantidad, si mandó un texto de más, cómo podemos prestarle atención a esto. Ahí son los cargos autorizados a terceros. Entonces, a veces enviamos un texto, nos suscribimos a un concurso, digamos, por 30 días porque es gratis. Eso sí, se lo siguen cobrando. Y si usted nos revisa la factura, puede tener a veces hasta un año de cobrando un cargo hasta terceros. Usted puede llamar a la compañía y bloquear los cargos a terceros o simplemente revisar su estado mensualmente. Aquí la clave es revisar las facturas que le llegan y cuidar y proteger su dinero, porque eso es dinero inteligente. Para concluir, Bárbara, yo pienso que definitivamente ser responsable con nuestro dinero. A veces decimos, ¿qué me pasa? No me alcanza, no me llega, no puedo estirar el cheque. Usted lo está cuidando, usted está siendo responsable con cada gasto y está chequeando lo que hizo. Créame, ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Bárbara Serrano, yo quiero que me dejo un beso y un abrazo. Que tengas un extraordinario día. ¿Cuándo cumpleaños? Yo en marzo. En marzo. Ya pasó, pero podemos volverlos a celebrar.